Música Amigos estamos aquí en una de las birridas de Mazatlán, la birrera Don Chema Aquí pues haciendo estas ricas birreras, aquí el caldito de la birria, mira nada más Aquí está la rica birria Aquí está nuestro amigo, nuestro amigo Misael ¿Qué tal Misael? Oye Misael, además de la birra, ¿qué otros platillos se sirven? Chicharrón, machaca, marli, capeados de camarón, dorados de birra con queso, quesadillas al gusto Tenemos cabeza en caldo, taquito Y creo que camarones también tienes capeados, ¿verdad? Sí, capeados de camarón, sí Entonces amigo, aquí con Misael, riquísimo todos los días, ¿de qué hora se abren aquí Misael? Desde las 6 de la mañana hasta las 1 y media Ándale pues amigos, desde las 6 de la mañana hasta las 1 y media Puede degustar esto rico Miren, la birria esta cuando pasa uno por aquí Se huele desde 2, 3 cuadras atrás cuando uno va llegando por acá, como la ves, lo rico que está Que ahí ha estado Don Chema, miren Don Chema, el famoso Don Chema Birrera de res, Don Chema Estamos con Don Chema, con su birria, miren, no es por nada, pero esta es la birria más famosa de todo el país ¿A poco no Don Chema? Pues sí Oye Don Chema, ¿cuántos años tiene usted haciendo birria? Pues ya vamos para 22 años 22 años Oye, esto es toda una institución ya, ¿verdad? No, es familiar Sí, familiar Es pura familia Me estaba comentando que lleva gente desde Estados Unidos, llevan birria, ¿verdad? A ver, dígaselo aquí a todos los suscriptores A Estados Unidos, aquí todos estos puntos de intermedio van a llegar a Tijuana Aquí han llevado hasta aquí para Guerrero Todo eso han llevado a Guadalajara, a Tepía A todas estas poblaciones que están lejanas y cortitas de aquí por más ganas Pues sí, Don Chema, fíjese porque hablamos siempre en las redes sociales Hace un tiempecito le hicimos un videíto aquí de la comida y constantemente está saliendo Incluso aquí está una persona de WhatsApp que querieron platicar Aquí lo vamos a mostrar en su entrevista Así que Don Chema, además de eso, ¿qué otra cosa sirve? Pues aquí tenemos servicio de taco dorado a la plancha con queso, de birria Quesadilla, al gusto, de lo que quieran, campeadas De los guisados que quiera usted, de que le antojen Y tenemos cabeza en caldo, cabeza en taco Birria en taco, cabeza en caldo también Y si la gente quiere pedir para llevar Ah, no puede decirle, o sea, lentamente O sea, de todo aquí Eso es bueno, Don Chema De todo, ay, muy rico Entonces sus hijos, ándele pues Oigan, sus hijos de aquí trabajan con usted, ¿verdad? Sí, sí, ellos Sí, eso es bueno, que es un negocio 100% familiar O sea, sustentable familiar, ¿me entiendes o no? Y aquí nos mantenemos un bolillo Un bolillo, ¿verdad? Ay, Don Chema, pues esa es la intención de promover Sinaloa Que la gente sepa lo rico que se come en Mazatlán Y qué lugar es tan rico como aquí con usted, con la birria Vinieron los de Guadalajara Ahorita se acaban de ir Me dicen que si no vienen aquí a comer No conocen Mazatlán No pueden Mazatlán, pero no Pues amigos, Don Chema, aquí está impuestísimo Don Chema, a seguir Que viene de la Comunidad Mazatlérica Y a todos los visitantes Así es Muchas gracias, Don Chema A mí les gracias a ustedes por la entrevista Y todo lo que usted quiere Está muy bien, gracias Hay que ponerle mucha atención al cliente, hijo Así es verdad, que es lo principal La comida y la atención al cliente Así es Gracias, Don Chema Dios los bendiga Igualmente, hijo Continuando con Don Chema Podemos ver a algunos de los clientes De los comensales con Don Chema ¿Qué tal aquí? ¿Cómo les gusta aquí la birria? Muy sabroso, muy sabroso Estamos... Venimos de Guasave ¿De Guasave? Y hasta Guasave le llegó el aroma Ah, hasta Guasave Y no me puedo ir si no lo pruebo Si no lo pruebo, ¿verdad? Sí, a ver, entrevista a la señal De aquí porque estamos haciendo un taquito Bueno, arriba Guasave Es una señora allá Que Guasave es la capital del mundo, ¿es cierto? Ah, sí es Así Ok, muy bien Gracias Ándale ¡Gracias!